Muy bien, como hacer para aislarnos, señalarnos y luego meternos presos, como quieren hacer con Luis, con Fernando y con Milagros. Pero tenemos un pueblo que está apresado hoy aquí, que claramente va a poner las cosas en su lugar, como lo estamos haciendo todos los días. Gracias, nosotros no olvidamos a nuestros militantes populares y no perdonamos a nuestros verdugos. Esos son los que van a ir a la cárcel, porque vamos a construir la organización popular necesaria en el barrio y no vamos a apresar en la calle para que cada uno de los que están hambriendo en nuestro pueblo vayan en cana. ¡Eso es lo que vamos a hacer, compañeros y compañeras!